Los que transabanduchisgamer, yo soy Dracon y vamos a comenzar este rincón del gamer hablando de unos juegos que tenemos en especial y en particular este gran juego que se estrena en este mes, ya se estrenó de hecho hace una semana, es un gran juego que se llama The King of Fighters XV que le va a hacer una revelación para todos nosotros, es un juego que me encanta mucho y todos nosotros pues vamos a hacerle como que una, como se llama Remembranza, conmemoración, como es la palabra, se me va el nombre, un homenaje de este gran juego porque todos ustedes hemos, los que estamos aquí, hemos probado este título y la verdad pues es que yo lo conocí, lo conocí en los primeros títulos allá en el año de 1994 cuando surgió este juego que se llama King of Fighters, pero antes de hablar de este juego y de nuestras experiencias en este homenaje, voy a presentar al crew de Gamermex y me acompaña mi querido Poder Latino, ¿cómo estás Poder Latino? que te agarre con el vaso en la boca bien, 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 ¿cómo están todos? pinche bola de nahuales, aquí andamos una vez más saludándolos y con ese tema que pues está chido, tanto para la vieja como para la nueva escuela como bien lo dices es un tema que todos conocemos, así que pues buenos saludos a todos y aquí, aquí andamos una vez más sale pues también un saludo para mi querido Marcus Fenrir, ¿cómo estás Marcus Fenrir? ya andamos listo, ya no se me trabe el audio como es la costumbre y pues bueno, si te parece bien pues yo soy Dracón, muy bien yo soy Dracón y aquí comenzamos este rincón del gamer, iniciamos pues bien chicos vamos a hablar de esto que es el juego de King of Fighters, que la verdad es un gran juego y que la verdad se va a lanzar, ya se lanzó mejor dicho en el mes de febrero, hace unos cuantos días y bueno pues la verdad es que tiene varias presentaciones desde ya de 1994 cuando lo conocimos en esa fusión de varios juegos que vinieron como The Art of Fightings que es todavía más viejo o The Fatal Fury que a lo mejor muchos de ustedes, a lo mejor el comandante Marcos tampoco lo conocerá pero pues un servilleta si llegó a conocer esos títulos que eran la competencia en ese entonces de un título que todos conocemos y que es muy famoso hoy en día que es Street Fighters, entonces King of Fighters la verdad es que es un juego de la compañía de la extinta SNK o SNK que pues la verdad trajo bastantes títulos de este juego que fue su hitazo durante pues no sé si decir unos 6, 7 años y la verdad pues aún así que fue un hitazo para ellos, no logró mantener en vida a esta a esta compañía el juego lanzado apenas hace unos días el 17, pues la verdad es que nos trae varios recuerdos, buenos recuerdos la verdad es que es un título que ya ansiábamos y que la verdad es que está muy bueno de SNK la verdad es que es un juego que se requiere recuerda mucho con personajes como como Andy Bogart Terry Bogart y demás pero bueno chicos me gustaría saber sus experiencias de estos títulos como conocieron a King of Fighters en que consola o en que arcade cual fue su primer acercamiento de esta gran entrega y pues en este homenaje que tenemos con esta grandísima entrega que hasta la fecha pues afortunadamente para los que nos gusta los que somos fans de esta entrega desde el momento en que salió seguimos al pie del cañón que opinan de este juego mi queridos muchachos a ver tu mi querido Marcos Fenrir este es un juego la verdad que te gustan aquellos títulos de de lucha la verdad que es cantar hay muchas imágenes que tienen sus títulos especiales y uno de ellos es el famoso Terry Bogart y pues otro en personajes que la verdad para ir los más huesos colorados lo van a recordar pero yo este título conocí ya mucho tiempo nuestras arcades y había una tienda por donde vivían mis abuelos entonces ya ah no pues es un juego de pelea y piensa que es este es el fighter ya cuando le dieron no es un fighter ah ok y está está curioso más que si obviamente uno no estaba acostumbrado o de titulos difíciles la verdad los antiguos títulos que va a empezar a estudiar uno de ellos que creo que también está en la expo con una mal me falla la memoria que la verdad si es tan difícil el título que en vez de saber sacarlos porque no sé hasta la misma computadora te gana personalmente pues si me llegó muy sabor de boca porque pues obviamente sales de eso de que no yo era o soy mejor dicho de aquella escuela de post-shooters ¿no? y pasas a un juego de pelea y la verdad cambia pero es como somos entretenidos la verdad que la variedad de de jugadores de personajes de habilidades que te dan una amplia gama de eso son una como una alta de entonces si te sabes que gusta tal personaje pero habilidades y sus combos obviamente pues si me llega muy buen sabor de boca con este tipo de títulos más en mi vida muy bien muy bien tú me quedo poder latino ¿cuál fue tu primer acercamiento con esta entrega de juegos de King of Fighters? cuando yo iba a la secundaria hace como dos años este saliendo de la escuela había estas maquinitas ahí por por la esquina ¿cómo se llamaban? pues si maquinitas ¿no? se llamaban así esas de la moneda arcade de la moneda bueno de hecho todavía me tocó de fichas y ya después la cambiaron a moneditas de creo que eran de 50 centavos me parece después ya de avaro ¿no? entonces yo me metí ahí a jugar pero era muy raro a la vez creo que era Snow Bros y siempre veía que se armaba una pinche bolota pero bien cabrón con ese juego pero como que no me llamaba mucho la atención y si acaso me metía nomás por pues por nada ¿no? porque pues yo no tenía consola en la casa pero nada más era por por pinche montonero ¿no? hasta que en una de tantas este pues dije pues chingas a ver vamos a ver qué pedo con este pinche juego y ya lo probé y pues sí me la me latió o sea la jugabilidad estaba chida los putazos estaban chidos y más allá de todo eso pues las retas estaban chidas no me volví vicioso del mismo juego como toda la bola de los tacos que estaban ahí que la gran mayoría pues sí como el típico meme que hoy vemos en día en las redes sociales de que este de que mandan al chamaco por las tortillas y pues se gastó el dinero ahí ¿no? todos los que estaban ahí sí lo hacían menos su servilleta ¿no? este pero así fue como lo conocí así fue un acercamiento y empezaron a bombardear un chingo de juegos similares este que no recuerdo ahorita el nombre pero sí salió de juegos similares pero sin lugar a dudas el con el que yo me quedaría era precisamente con cualquiera de de King of Fighters obviamente con 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 los personajes que yo elegía siempre siempre eran como que los prácticamente lo mismo a mí no me importaba que me dieran el amad o algo así me gustaba este por por la la parte no sé estética de los de los peleadores siempre agarraba el Terry Terry Bogart que era como que la mayoría que agarraba a un tal Joe Joe no sé qué mamada que era un güey que hacía un remolino que Joe Hishagi esa mamada Joe Hishagi este y el tercero no me acuerdo fíjate que ese sí no me acuerdo y este creo que era un güey que se tragaba unos panes no me acuerdo cómo se llama este el chiste es de que no ya me acordé agarraba agarraba entre ese se tragaba unos panes y otro güey que aventaba unos poderes muy similares al era una combinación de poderes entre el Terry Bogart y el Yori Loco que no sé por qué le dicen Yori Loco pero bueno Kyo Kusanagi Kyo era un güey que tiene el pelo y tiene una bandita en la cabeza de negro ese cabrón ese güey Simón y este y pues siempre mi Coco no era tanto la máquina mi Coco siempre eran esos cabrones que agarraban a la León al Ralph y toda esa bola de esos tacos como que agarraban el palo y también cuando agarraban el pinche hordo con la pinche bola a su puta madre era un dolor de huevos pero este honestamente ahí en las retitas nunca fui muy bueno pero pues ya contra la máquina si rifaba ahí si rifaba pero ya contra los demás que estaban ahí de pinches vagos ahí si la neta no nunca fui muy muy bueno en ese tipo de bueno en ese ni en ninguno pero ese fue mi acercamiento cuando yo iba a la secundaria ya tiene un chingo de años la neta estoy hablando que alrededor del del 2000 más o menos 90 a 2000 por ahí andábamos este incursionando por por esos por esos lados si hasta la fecha si me lo pones lo sigo eligiendo sin ningún problema ok la verdad es que si yo también tengo rememoranzas del juego ya bastante yo creo que de los pioneros de 1994 que estaba en el arcade que un juego que en el cual pues si se volvieron famosos personajes como el Hyori como Yori como Kyo este pues en lugar al duda los balbartes que vendían de todas entregas como Terry Bogart Andy Bogart este Yo HaShahi Robert Robert García Andy y el otro que era Akuma si no me recuerdo era Akuma o Akuma no recuerdo bien ya lo buscaremos más adelante que era muy parecido a Ryo porque era blanco entonces es Akuma 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 y el que salía con los de Street Fighter es Kuma Kuma exactamente ok entonces este personaje hoy yo te lo busco que se llamaba es Ryo porque de hecho es uno de los más veteranos del juego porque la gran variedad del juego eso se agradece de que el juego tiene personajes de diferentes edades ¿no? entonces esa parte pues se me hace chida y pues bueno lo que estoy viendo ahorita lo que estoy investigando del juego creo que Kuma por primera vez no va a aparecer en esta entrega son alrededor de 38 personajes y entre ellos pues brilla la ausencia precisamente de Kuma ¿no? hay personajes nuevas que van a estar ahí en el juego de peleas que es un juego en 2D no es muy este de sacar mucho potencial gráfico pero se ve bonito es un juego simple sencillo de peleas para los que somos pues a lo mejor no muy amantes no muy clavados en el juego de peleas pero pues es un juego que está bonito que nos gustan las peleas los combos que también no son muy exagerados como lo serían a lo mejor juegos como Killer Instic o títulos de ese índole ¿no? en este juego están bastante decentes y pues la verdad es que si se agradece esta pelea de ternas ¿no? y yo creo que está bien es un título en el cual pues vale la pena probar y yo la verdad me gustó mucho este título aunque nunca fui vago en su momento nunca me metí mucho a los juegos me gustaban los gráficos los personajes este la gran historia que iban manejando ¿no? los jefes como fueron evolucionando ¿no? cada título había un enemigo más poderoso empezaban por ejemplo J.C. Howard que si se acuerdan de él también ya venía de las entregas de Fatal Fury entonces se fueron evolucionando luego fue Hyori luego fueron otros que fueron este evolucionando poco a poco nuestros personajes entonces agradece esa entrega de vaya esta nueva entrega porque la verdad es que estos 39 39 personajes porque hay uno que hay que desbloquear que lo verán ya cuando tengan el juego en sus manos y que la verdad es que los los jefes finales también han ido evolucionando ¿no? eso se agradece también y la verdad es que es un juego que pues ya hay personajes que ya desaparecieron eh desgraciadamente por alguna cuestión pero hay otros que se mantienen ahí y que pues la verdad se disfrutan bastante ¿no? están acuérdense que había un equipo que eran los mexicanos que primero eran este Robert García Ryu y el otro creo que era Kuma y después lo cambiaron había unos grupos que eran este los soldados ¿no? que eran se ponían rudos uno de ellos era Ralph no sé si se acuerdan de él Ralph que hacía pareja con Clark y había otro por ahí no me acuerdo y luego ya lo cambiaron Leona ¿no? Leona entonces estos son los títulos ese es el título entonces que tenemos de SNK para este este año que la verdad vale la pena probar me gusta el juego mucho podré hablar infinidad de los combos de los personajes de las peleas pero creo que al final de cuentas cada uno de ustedes tiene que probar este título y pues la verdad agradecemos que hayan lanzado este título porque se disfruta bastante yo la verdad tengo mis expectativas bastante elevadas en este título siempre los tengo tuve el 14 me gustó mucho y es un juego que me gusta disfrutar no en en ¿cómo les puedo decir? lo juego no solo o sea si juego el modo historia y lo acabo pero esa es una parte importante la parte importante es cuando estás con tus amigos tus hermanos tus compañeros y juegas las retas entre ellos para y te avientas tu ver quién vive al puro estilo del changuito y poderme no me dejará mentir que son de las personas que les gusta jugar este tipo de retas a mí me gusta hacerlo mucho y por eso soy fan tanto de este título como Mortal Kombat entre otros no soy muy apasionado no me sé todos los combos no me sé todos los poderes pero pues ahí trato de de dar batalla en este tipo de títulos entonces es un gran juego pues no sé para cerrar y brindarles homenaje a King of Fighters 15 que nos avienta una nueva entrega en la cual repito hay personajes que ya no van a ver chicos hay personajes que ya van a desaparecer o desaparecieron y van a ver nuevos entonces hay que tener en cuenta que también es parte importante yo creo que exista esa evolución que no siempre se mantengan estancados sino que pues hay personajes que no pegaron pues deséchalos hay personajes que pegaron pues mételos ¿no? había un déjenme buscarlo rápidamente había un personaje en particular por aquí los tenía que se parecía a Vicente Fernández y no me acuerdo ajá no me acuerdo ahorita el nombre tendría que abrir el juego y ya no está ya no está este personaje había otro un viejito tampoco recuerdo el nombre lo estoy buscando ahorita y era muy parecido muy no otro que se parecía a Yoshi y de hecho el Tx8 que dices tú tampoco ya no está en esta nueva entrega era la banda el güey grandote el de la bola ¿se acuerdan? el que tiene una bola el gordote el gordote que era un preso este tampoco está de los personajes que estoy viendo aquí a primera vista son de los personajes que ya este pues ni modo tendríamos que decirles este bye bye porque no aparecen en esta entrega al menos de entrada ¿no? a lo mejor vaya a haber DLCs y vayan a aparecer en un futuro ¿no? pero pues es lo que tenemos les anticipo eso por si llegan quieren esperar algunos de estos personajes que digan ah yo tengo a esperanzas de que salga este güey pues no no lo van a ver ¿no? ya tenemos los equipos de hecho está el Team Hero el Team Skared Trousers Team Kay Team Rival Team Fatal Fury Team Team Art of Fightings Team Orochi Team Super Heroinas Team Ikari Team Gaw Gaw Team Kroen Team Secret Agents los agentes secretos ¿no? son los únicos equipos que hay 38 personajes uno por desbloquear y pues bueno estos son los que tenemos eh eh anunciados eh ay caray hay hay una que se llama este que se ve bastante bien ahorita les doy el nombre Athena Asim Asamilla Athena Valga la verdad no hombre va está bastante bien lo voy a dejar aquí para que como la vieja esa de vestido rojo que ha aventado los pinches Maishinarui Sasuke exactamente Maishinarui eh déjame ver si está creo que no la vi eh ah no si está si está si está no es que si tendría que estar tendría que estar si ese Maishiranui si eso es de ley que tiene que estar este no ya les dije quien es pero pues vamos a ver el juego porque se ve bastante bien bastante bien chica pero bueno algo más ¿cuántos años tiene este juego? 30 años no eh ¿cuántos les dije que es del 94? 94 fíjate 94 2004 2014 ya son 20 años 26 28 28 años va para los 30 años si así es de la compañía que yo así fíjate que SNK ya no se dedica a realizar juegos como tal es ese único como que su único título que tiene vigente ya se dedica más a las a las máquinas de Pachinko al igual que es Konami ¿no? entonces hay que agradecerle a SNK que todavía mantenga vivo este título porque hay que recordar que en el Neo era perdón era el Neo Geo fracasó con SNK con la ruina ¿no? con la ruina en ese entonces entonces pues no sé algo más que tenga que agregar de este título jóvenes pues no creo que creo que es de los pocos juegos que está precisamente medio cabilando en ese tema putero de juegos que hay bueno entre comillas como Mortal Kombat que también fue de la época que todavía hasta la fecha sigue teniendo títulos Street Fighter y alguno que otro por ahí que haya sobrevivido y yo creo que de todos los juegos de esa época de ese estilo que están sobreviviendo que siguen vigentes vaya yo en lo personal sí me quedo con The Kingdom of Fighters o sea definitivamente yo a pesar de que crecí con con este Street Fighter yo me quedo definitivamente con The Kingdom of Fighters no sé por qué me gusta más la temática está más chingón la temática de jugar con tres personajes está chido que creo que fue creo no estoy seguro que fue el primer el primer juego que lo implementó este sin lugar a dudas yo me quedo con ese no sé ustedes qué dirán pero al menos yo si me quedo si me van a elegir de todas las que están ahorita en la actualidad me quedo con The Kingdom of Fighters creo que si es un gran título no vamos a decir que no hay buenos títulos de pelea pero pues si eres de la vieja escuela y te gustan esos títulos son buenos tú mi querido Marcos Canrir en este caso yo diría que sin escoger entre este entre bien un top puesto que es uno de los antiguos y ya los más modernos tienen gran amplitud de combos pero así como tienen gran amplitud de combos pues es una es una joya que la verdad pues ahí tú muestras lo que es tu perseverancia tus habilidades o sea personalmente y obviamente es una opinión porque hay gente que no no entiende la verdad pero bueno yo me quedaría este juego esta saga mejor dicho entraría en un top tres pues de peleas que a mi más me gusta la verdad personal entraría ahí en el lugar num 2 el primero publicamente ya lo he llegado a mencionar y no si recuerdas eso es pues por el canal y pues búsquese ese video en el que aparece esta mención a este tipo de peleas pues muy bien chicos pues no hay nada más que mencionar y de este homenaje a King of Fighters vamos a despedirnos ¿les parece? nos vamos a la despedida pues bueno chicos este fue el Rincón del Gamer yo soy Draco les agradezco mucho su visita a este canal que le hayan dado a like que compartan que se suscriban a nuestras redes sociales en la taberna del Gamer en Facebook y nos vemos hasta la próxima sin antes despedirme de mi querido Poder Latino gracias Poder no pues gracias a todos por habernos visto ya que nos vimos una vez más yo soy Poder Latino bandita así que pues bueno saludos a todos y ahí tienen sus cremas por si no les gustó algo de acá muy bien aquí también está con nosotros mi querido Marcos Fenrir gracias mi querido Marcos Fenrir por estar con nosotros pues es un gusto siempre estar aquí a pesar de como ya es una se me traba el audio y pues no solo el audio también el video pues ya es como una costumbre mía ya se se empieza y se tiene la idea de que se va a hacer un logo se cuidan se protegen y nos vemos hasta la próxima muchachos vale pues nos vemos hasta la próxima y recuerden chicos felices felices juegos bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima chau llame no chau y chau 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 ¡Gracias!